¿Y después de tanto tiempo con Asab no sacaste nada sobre los compradores? Lo intenté. Asab es cauteloso. Casi nunca hablaba de negocios conmigo delante. ¿Por qué será? Confiaba lo bastante como para creerme un experto en esa mierda de Hoi Salah. ¿Hoi Salah? Y en eso también. Por cierto, gracias por mantenerlo ocupado. Sí. Ya sabes, quería conseguiros tiempo, por si acaso veníais a por mí. Pues claro que sí. En serio, gracias. Ya me daba por muerto. No lo hubiera permitido. Tu hermano no habría dejado de darme coñazo con eso. Encontré las vías. Vaya impresión ver esas estructuras modernas tras las ruinas de Hoi Salah. Eso es británico o portugués. Del 19. Sí, no tan poderes. Asab nos cree muertos. Intentemos que sigas. ¡Eh! ¡Nadín! No tenemos conmigo. No tienes que vender una moto, que estoy aquí para sacar unos pavos. No soporto cuando la gente perdocea sin necesidad. Ya, querido. ¡Suscríbete al diezmo en suanı. ¡Salta de bomba! ¡Wow! Un 8 por 5, 9 y un 7 de los alemanes. ¡Vamos ahí! ¡Por aquí! ¡Recibido! Debí traerme un machete. ¿Una ayudita? Sin problema. ¡Adelante! ¡No! ¡Detrás de ti! Muchas gracias. ¡Vaya! ¡Recibido! ¡Ah, sí! ¡Hostia puta! ¿Estás ahí? ¡Bien! ¡Estoy bien! ¡Voy detrás de ti! ¡Ah! ¡Por poco! ¡Hey! ¿Dónde está Sam? ¡Ah, sí! ¡Se me olvidaba! ¡Hey! Gracias por asesinar a Sam, por cierto. Tal vez sea útil más tarde. ¡Eso es! ¡Una aptitud positiva! Podría hacer de ese hielo para que no nos disparen a nosotras. O arrojarse sobre una granada y salvarnos. ¡Arribar! ¡Sav! ¿Dónde estás? ¡Ya voy! ¡Eh, mira! ¡Se has vuelto! Un pequeño rodeo. ¿Vienes? Lo haría, pero este puente está algo... ¿Por santa? Me encanta que me creas cama de proezas sobrehumanas, pero está algo lejos. ¡Ey! Esto podría servir. ¡Cago en la leche! ¡Cómo pesa! Joder, no era broma. Yo nunca bromeo. ¡Sobre nada! No sé, podríais haberme prestado una cuerda y ya está, pero... ¡Vaya, vamos! ¿Por qué poco? ¿Pidí una pieza? Sí, ese equipo. Vamos, aquí estamos expuestos. ¿Sabes? Me siento mucho más seguro con ella cerca. Nunca te hubiera encontrado sin su ayuda, ¿vale? Bien. Solo quiere matarle, nada más. Pues no le des motivos. Nadine, a ver si podemos usar algo de arriba. Ya voy yo. No, tranquilo. Vamos, chica, que yo te subo. Intentaba ser caballeroso. Tú mira y aprende. ¡Arriba! ¡Vamos! ¿Ves algo allá arriba a lo que subirnos? ¿Como un cajón o algo? Esto servirá. ¡Ah! ¡Bien! ¡Lo tengo! Vamos arriba. Adelante, Sam. La edad antes que la belleza. Ah, eres tan amable. No, solo le preocupa que le dé una patada y te deje aquí abajo. Vale, ¿qué tal si voy explorando por delante? Yo no la dejaría, la verdad. Sí, bueno, sé más suave. Sam, ¿ves el modo de avanzar? Más o menos, pero necesitamos tus garfios, seguro. Oído, cocina. Voy. ¡Chloe! ¡Mierda! ¡Vale! ¿Estás bien? Sí. Genial. Voy a coger el gancho de la línea. Tengo una idea mejor. No te muevas. Vamos, ¡eh! He dicho que no te muevas. Increíble. ¿Tú, Chloe? Gracias por explorar, Sam. Sí, sí. Pero déjame la cuerda, por favor. ¡Hecho! Hay una cueva ahí arriba. Tal vez sí me atajo a las mías. Supongo que ella va primero. ¿Por qué no vas delante y me dejas la cuerda? De acuerdo. La próxima vez, tráete tu maldita cuerda. ¡Cuidado! Vale. ¿Qué es este? ¿Tienes fuego? Claro. Vale, bien. Solo son unos pocos. Probablemente podamos. Espera. Ese asad no se anda con medias tintas. Va a ser todo un espectáculo. Hijo de puta. ¿Shortland? ¿Qué demonios hacen? Ya nos libramos de todos estos dios. Sam. Yo solo... ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Porque te necesito bien. Estoy bien. Vale, señoras. Esto es lo que haremos. Yo me encargo del de la derecha. Vosotras vais y... Me dijo que estaba bien. ¿Qué es lo que se está haciendo? Sí, estrella de oro para ti. ¡Llegan refuerzos! ¡Llegan refuerzos! ¡Llegan refuerzos! Ahí está. Vale. Creo que ese era el último. Eh, Nadine, ¿podríamos hablar? ¿Qué? Yo solo sigo tu ejemplo. Sí, pero... Vamos, no voy a permitir que alguien de Shoreline se lleve el colmillo. Ese RPG ha volado la salida. Tal vez, tal vez no. Veámoslo. ¿Estás bien? Ya. Creo que podemos meternos por aquí. Échame una mano. Voy. Peser, tú delante. Gracias. Bien, casi hemos llegado al apartadero. No queda mucho. Ah, venga ya. ¡Ay, Dios! ¡Mierda! Ah, ese viaje era realmente necesario. Casi en el apartadero. Por los huevos de Satán, ¡está viva! Nadine está aquí. ¿Estás bien ahí abajo? Sí, hasta que Sam me hizo imaginar los huevos de Satán. ¿Dónde estáis? En la torre de radio. Nadine, ¿ves algún modo de subir? Fraser, buscaremos algo a lo que puedas enganchar tu cuerda. Vale, tenemos un plan. Tengo algo para ti. Con esto contrae ese puntal. Lo estoy haciendo. Ya. Vale. Arriba. ¡Eso no suena bien! ¡Se lo ve! ¡Dios! ¡Vuelve! ¡Sube aquí! ¡Va, va, va! Sam, cógete a esa barra. ¡Lo estoy haciendo! ¡Ah, mierda! Fiat, bastante resistente. Gracias a los dos. Bien hecho. Sí, no está mal. Y eso que fue, idea suya. ¿Y nunca oíste a Saf hablar de Shoreline? Lo juro, lo único que oí a sus hombres es que el ejército indio les había cortado los suministros y que buscaban ayuda exterior. A Saf estará desesperado. Sí, y Shoreline acepta dinero de cualquiera. No sea ascos. Es decir... Olvídalo. Es verdad. ¡Hala! Podemos usar eso para subir el muro. Te ayudo. ¿Sabes si esto podría funcionar y no? Sabes que podrías ayudar, si quisieras. Todo bien, lo tenéis controlado. Atascada. ¿Me ayudas? Claro. La vía está alineada. Volvamos al vagón. No me lo esperaba. ¿Todos bien? Estoy bien. Sí, pero se acabó el camino hacia arriba. Sí, aunque igual hay un modo de pasar. No, no sirve. Este camino está bloqueado. Genial. No podemos parar ahora. Un poco alto. Sam, tú puedes alcanzar esa escalera. Vamos, yo te ahupo. Yo te ayudo. ¿Cuántos más mejor? Sí, yo no tengo problema, claro. Cuanto quieras. Esa más de lo que parece. ¡Oh, mierda! ¡Perdón! ¿Hay escaleras de repuesto arriba, Sam? Escucharé un grisazo. Vaya dos días de locura, ¿eh? Sí, bueno. Nunca hubiera imaginado que Sam Drake volvería a mi vida. Verás, yo tampoco estaba segura de poder confiar en ti. Tenía que ponerte a prueba. ¿Eso incluía hacerme esperarte dos horas en una zona de guerra? Fue una prueba de paciencia, seguro. Mira, en ese caso simplemente llegué tarde. Había una chiquilla en el mercado que me vendió un pañuelo. No aceptaba un no por respuesta. Muy creíble. Vosotras, volved a las vías. He encontrado algo aquí que nos servirá. Sí, voy. Vale, Sam. ¿Qué tienes? He encontrado un cajón. Ah, yo te digo. Voy a empujarlo hacia abajo. Espera, solo no es hilo bastante alto. Ah, vale. Bien visto. Vamos a traer el vapor. Nos vemos a mitad de camino. Muy bien. Eso es darle bien a la mocha. ¿A quién? Pues la cabeza, la mocha es una y es como el cerebro. Me imaginaba otra cosa. Era un cumplido, por el amor de Dios. Ahí vamos, el viejo cambiador. Las dos lo estáis haciendo genial. Vale, lista. De acuerdo. Bomba, fuera. Vamos, arriba. Su turno, Miss Ross. Bueno, es cortesía profesional. Pues en ese caso, llámame señor. Sí, no puedo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Ah, eso no lo había visto. Mira, ya casi estamos. Sam, puedes usar mi cuerda. Adelante, que él use la mía. Soy del club de la cuerda. Es un honor. Hmm, ya casi vamos, ya casi vamos. Ya. ¡Ah! 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 Despejado, ¡vamos! Ten tu cuerda. Gracias. Vaya, esto se pone cada vez mejor. Entre los hombres de Asab y Shoreline habrá menos 25 tíos ahí. Espera, ¿qué hay en ese cajón? Armas, munición, tal vez... Tal vez. Creo que Shoreline no traficaba con armas. No, lo hacían. Que le den al cajón. ¿Y el colmillo? Ahí está Asaf con... Orca. ¿Quién? Era mi lugar teniente. Recuerdo a ese tío. Sí, ahí está con ese pelazo que me llevaba. ¿Verdad? Se lo pilla. Vale, trato cerrado. Ese orca tiene el colmillo. Le aliviaremos la carga. Oye, oye, espera. ¿Y qué hay del plan? Como decía, hay más de 25 tíos ahí dentro. Relájate. Vivirás más. Qué orgullosa estoy. ¿Qué coño? Quitada seguro, tíos. No hay noticias de los vigías, así que toca limpieza. Mucho cuidado con la señorita Ross. Recibido. Genial. El helicóptero ha despegado con nuestro colmillo. No. Se quedarán cerca hasta haber limpiado la casa. No hay noticias de la cara. No hayes. No hay nữa. No hay was driven por aquí. No hay coño, es que es como si 다 oído. Sonidos sonidos. No hayamos recorrer lo quevingolas. Por un oído. Eso no me es desocupado en la corona, y espero que estén bien felicitados. Ya, ya te digo. Ya casi me he fingido lo que da. Tierra, armas, estrellas, ya es mi casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se tiene ojo para el equipo de calidad? Estoy deseando usar un fusil que no se encasquille. Una cosa que sabéis hacer son los cigarrillos. Mi enhorabuena. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Yo con armadura. Hola, el helicóptero está en el aire. Pues adiós a nuestro colmillo. No, se quedará cerca hasta haber limpiado la casa. Limpiado ahora, nosotros. Vamos a hacer bajar a ese cabrón. ¡Aquí viene por nosotros! ¡Ahora vamos a tener problemas! ¡Aquí arriba, Fraser! ¡Acaca del del blanco! ¡Estás acabada! ¡Joguita! ¡Racer, muévete! ¡No ves, no parás! ¡Chloe! ¡Pues adiós a nuestro colmillo! No. Se quedará cerca hasta haber limpiado la casa. Limpiado ahora, ¿no? Vamos a hacer bajar a ese cabrón. Espera. ¡Fake, he visto algo! ¿Nada por ahí? Lo que fuera, ya no está. Por fin algo que podemos. Ha, un poco. He visto algo. ¡¿Pero qué?! ¡¿Lo que?! ¡Aí! ¡¿Qué hagas? ¡Ven! ¡No se me cata la pierna! ¡Matadla! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Aunque alcances ese tren, ¿luego qué? No puedes desactivar la bomba. Cierto. Bien. Así que llamamos a las autoridades y... No es nuestra guerra. Es mi guerra. Si esa bomba explota en la ciudad, habrá una guerra civil. No puedo largarme. Estoy harta de largarme. Morirás. Lo soportaré. Eh. Guárdame mi parte del colmillo, ¿vale? Por si acaso, ¿eh? Bueno. ¿Qué? ¿No vas a dejarme ahí con ella? Sal. No. Yo voy delante. Vale. Yo iré atrás. ¿Qué? 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 Yo iré atrás.